¿Se prometieron o son gestiones que apenas se están realizando? Bueno, son gestiones que hicimos desde el 6 de abril, pero ahorita por la veda electoral y todo, pues no había llegado una respuesta. Venimos el día de hoy para que más que todo nos fijaran una fecha. Y ahorita nos están diciendo que la fecha, pues nada más la vamos a tratar ahorita con los secretarios de CESOL, con la CED. ¿Qué escuela se va a beneficiar con estos apoyos que se están solicitando a la CED? Ahorita en la CED tenemos una escuela en San Nicolás, se llama... ¿Cuánto es la escuela? Es mi escuela primaria, José María Polián. Miembros de la Unión de General de Obreros, Campesinos, Estudiantes y Popieler, UGOC, se manifestaron en la Plaza Lerdo de la capital del estado para exigir apoyos en escuelas de la ACTOPAN, así como plagas de taxi y transporte misto rural. Además de apoyos a viviendas y programas de CEDESOL, señalaron que llevan desde abril de este año con las peticiones, mismas que no han sido atendidas en su totalidad y de las que esperan audiencia para acordar fechas futuras de aplicación. La parte de las que crean de educación también estará en CEDESOL, dice. CEDESOL Transporte Público, ahorita ya están en Transporte Público. ¿Y el Transporte Público pide qué? Concesiones de placas. ¿Cuántas concesiones de placas? Bueno, estamos pidiendo 600 concesiones en todo el estado, en diferentes rubros que es misto rural, coráneo y locales aquí en Jalapa y la región. Para taxis y para cabines urbanas. ¿Y en CEDESOL qué tipo de apoyos estás haciendo? Pues esta es la parte de lámina, cemento, los de hortalizas y los de programa de Prospero. ¿Todos para como cuantos proyectos? Son 3,500. ¿También? Sí. ¿Para todos cada uno? Sí.